maduro muestra su admiración por petro localificar como un hombre honesto y del pueblo que no pertenecen a la oligarquía el presidente venezuela nicolas maduro volvió a mostrar su aprecio por su homólogo de colombia gustavo petro y nuevamente le envió un mensaje de respaldo lo hizo en medio de un evento de intercambio binacional turístico entre los dos países que se realizó este jueves 5 de septiembre maduro calificó al jefe de estado colombiano como una persona honesta y habló del supuesto golpe de estado que ha denunciado a través de su cuenta x al destruirla sé que el presidente petro es un hombre honesto él ha denunciado que han descubierto planes contra él y nosotros nos hemos solidarizado de manera directa ha denunciado que han en marcha un golpe de estado contra él y sé que el pueblo colombiano sabrá imponer su fuerza de paz y su fuerza de democracia manifestó el presidente venezolano quien está en la mira de la comunidad internacional por el supuesto fraude que cometió en las pasadas elecciones en las que al parecer ganó el mundo gonzález aseguró que petro es consciente y tiene presente que cuenta con su total apoyo para alcanzar la paz el presidente petro sabe que cuenta con venezuela y con nuestro gobierno para que en colombia más temprano que tarde se haga la paz pero mientras llegamos a ese punto llegamos construyendo las mejores relaciones económicas culturales humanas diplomáticas que haya habido entre colombia y venezuela punto aviso la cabeza del régimen chavista sostuvo que las clases dominantes y la oligarquía colombiana no quieren a venezuela al tiempo que afirmó que petro no hace parte de ninguna de las dos y por el contrario siente un gran amor por el vecino país es un hombre del pueblo me consta que como presidente quiere lo mejor para venezuela quiere la paz indicó en ese sentido manifestó que él y su gobierno quieren ayudar para que colombia ponga fin a la violencia y se pueda volver un territorio de paz destacando la ayuda que han brindado los diálogos con el ejército de liberación nacional nn nosotros queremos lo mejor para colombia queremos la paz y vamos a seguir ayudando en todo yo a veces quisiera ayudar más eso le digo al presidente petro cada vez que hablamos yo quisiera ayudar más para acelerar los procesos de negociación y firma de los acuerdos de paz dijo maduro recalcó que su país desempeña un papel fundamental en estas negociaciones pero fue claro al advertir que es en silencio y remarcó que nunca se meterán en los asuntos internos de colombia enviándole esta forma un mensaje al canciller luis gilberto murillo quien hace unos días se pronunció sobre la crisis venezolana que se vive tras las elecciones nosotros somos facilitadores oficiales del proceso de paz de colombia y jamás dejamos que un periodista nos saque una palabra porque son asuntos internos de colombia así es así ha sido y así debe seguir para que nuestras relaciones sigan prosperando añadió estas declaraciones del jefe de estado venezolano se dan pese a que hasta el momento el gobierno de petro no ha reconocido su reelección así como tampoco la victoria del líder opositor edmundo gonzález